Hola, soy Anabey Gilarsky y estoy aquí desde Safari Zoo en Marichaquita Colón, la verdad que este lugar es maravilloso, estamos aquí en el nuevo santuario de ranas, la verdad que es un lugar nuevo y vamos a hablar con mi amiga Gina y Kenia, son las diferentes especies que tienen aquí, cuéntame que tipo de rana es la que estás sosteniendo ahorita. Bien, esta es la rana o faga pumilio o rana roja de linjas azules, este nombre común se debe a que la mitad de su cuerpo es de un rojo bastante llamativo y brillante y las patitas traseras son azules, aunque aquí tengo otra variedad que es solamente roja con puntos negros y esto se debe a que cuando son criados en cautiverio pueden no desarrollar sus colores naturales. Ok, ¿y cuál es la que estás sosteniendo mi amiga Kenia? Esta que estoy sosteniendo es una de Endrobates auratus, otra de las especies que podemos encontrar aquí en el santuario de ranas, normalmente la conocemos como verde y negra, pero aquí en estos momentos la tenemos con un color blanco con negro, porque en cautiverio se van a mantener de distintos colores. Wow, la verdad que los invito a visiten aquí en Safari Sula, la verdad que es un lugar espectacular, las ganas son espectadores, la verdad. ¿Cuál es la página web donde las personas pueden visitar? Nos pueden visitar a nuestra página web www.safari.com Ok, bueno, los esperamos a todos que visiten aquí, hasta luego.